Las señales cumplidas están ¿Lo cree usted? Tiempo ya no hay más Las señales cumplidas están Tiempo ya no hay más Ya la voy a preparar Estás tomando su lugar El fe esbellar será Mala y Padre de Dios Cristo en los ojos Con la esperanza de gloria Dijo al Señor Dios Cristo en los ojos Con la esperanza de gloria Amén Amén Es mal Estás Estás atrasando Lo que quiero ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. Padre, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, Señor. Permite, Señor, esta tarde hablar algo de tu palabra, algo que nos aliente, Señor, algo que nos dé fuerza, Padre. Y si alguna cosa estuvimos haciendo mal, ayúdanos a arrepentirnos, Señor, para aparejarnos. Así que te damos las gracias, te damos la honra y te damos la alabanza. Permite entrar a tu palabra en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer la escritura. Vamos a leer Proverbios, capítulo 31. Proverbios, capítulo 31, versículo 10. Como he tenido bastantes casamientos este fin de año y también confirmaciones, vamos a pecar un poquito sobre la familia. Amén. Gracias, Padre. 31, versículo 31, versículo 10, de Proverbios. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal. Todos los días de su vida busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Siñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y su mano a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende su mano al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura de su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace tela y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien. Más sobre, más tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus sechos. Amén. Proverbios. Proverbios 23. 22, versículo 22. Proverbios 23, versículo 22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo y el que engendra sabio se gozará con él. Alegrese tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Padre, te damos la gracia. Te amamos, te bendecimos. Porque tú eres un Dios maravilloso, tú eres un Dios grandioso, eres un Dios que en las buenas y en las malas tú nos has cuidado. Tú nos has protegido. Y todos podemos decir que tú nos has cuidado. Todos somos agradecidos de saber que a veces no nos hemos portado bien y a veces hemos tenido problemas. Y tú en nuestras debilidades, tú nos has dado fuerza, padre. Te amamos y te bendecimos. Porque tú sabes y tú nos conoces mejor que nosotros. Que estamos lidiando con este tercio. Estamos lidiando con esta carne. Pero sabemos que llegará un día, llegará una hora que dejaremos de pelear, padre. Porque esta carne será transformada. Esta carne será liberada. Así que a ti le damos la honra y la gracia. En el dulce nombre del Señor. Amén. Tomamos asiento, mis hermanos. Me llegó un aviso recién aquí que gracias a Dios, gracias a mis hermanos por la partida de mi hermano el miércoles después del culto. Él partió un cuarto a la once de la noche. Gracias, mi hermano su hermano en Cristo. Nelson Vergara Bea. Amén. A él le damos la honra y la gloria. Y esperamos que Dios nos sea guiando y cuidándonos. Para él no hay nada imposible. El domingo 18, creo que este domingo, vamos a tener un casamiento de nuestro hermano Eduardo Briones. Yo no me acuerdo cómo se llama ella. Y le damos pedir a los hermanos y los hermanos que tienen vehículos, que por favor, los que no tengan miedo, lo vayan a estacionar ahí en la sede donde vamos a tener la comida. El domingo va a tener comida y también van a tener un regalo para los niños, ya que para la Pascua no se va a hacer nada, sino que va a aprovechar esta reunión y este tiempo porque hay muchas hermanas que están trabajando el día sábado y no van a poder estar. Así que ojalá Dios le guíe y le ayude. Dios sea guiándole y ayudándole porque sabemos que para Dios no hay nada imposible. Y para fin de año, mi hermano, vamos a tener reunión viernes y sábado, viernes a las 7 de la tarde y sábado a las 9 de la noche. Entonces tendremos con cena y esperamos que Dios nos sea ayudando. Y el día domingo, después de las 1 o 2 de la mañana, ya no habrá reunión hasta el día miércoles. Así que todo hermano que quiera venir y que no pueda regresar, que se ponga en contacto con los diáconos para ver la manera como los podemos llevar a su casa o llevarlos a nuestra para que descansen, mi hermano. Le damos la honra y la gloria, le damos a él la alabanza y esperamos que Dios nos sea ayudándonos. En muchos mensajes que el profeta predicó y habla, habla que a las 12 estaban cenando. Hay matrimonios que les gusta a las 12 estar comiendo y tienen comida con la familia. Yo años atrás hacía siempre la cena hasta ahora, el día sábado o el día de víspera de año nuevo, hacía la cena. Después de un tiempo no le hicimos, pero después de algunos años yo me empecé a sentir mal porque el mensaje que había del profeta está dando gracias. ¿Por qué las 12 estaban cenando? Así que ya usted, por mi hermano, si tiene algo con su familia, usted sabrá de qué lado se va a parar. Amén. Si se para del lado de la familia, ya usted. Si se para del lado de Dios, allá estaremos con los que se paran del lado de Dios. Amén. Así que recuerde que para año nuevo tendremos la reunión de fin de año con cena, con cántico, con alabanza. No sabemos a qué hora podemos salir. Podemos salir a las 12, a las 12 no vamos a salir. De partida vamos a salir a las 1, 2 o 3 de la mañana. Y entonces ojalá Dios nos guíe, mi hermano. Dios nos dé gracia. Y ahora he querido hablar un poquito sobre la familia, viendo que hemos tenido tanto casamiento, hemos tenido tantos hermanos siendo restaurados. También tuvimos jóvenes que, Abigail Tobar, que se va a casar el día, en enero, parece que es. 20. En enero 20. También me han notificado que Génesis, 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 Marín. Medina. Medina. Medina, perdón, ahí sí. Me olvidé el nombre. La vida. Génesis Medina, el hermano me está pidiendo casarse el día 18 de marzo. Hoy día cité al matrimonio y no lo veo llegar, mi hermano. Amén. Así que ojalá Dios nos sea ayudándonos. Amén. Ya se casó mi hermana Elizabeth. Amén. Yo siempre le digo a ella, la hermana fructífera. Amén. Mi esposa me dice, ya deja de decirle fructífera. Pero no es de maldad, mi hermano, sino que es de estímulo, de cariño, porque me nació cuando me conversó su vida. Ah, esto sería que usted es una hermana fructífera. Amén. Amén. Entonces ya se casó mi hermano y damos gracias a Dios porque estamos restaurando nuestras vidas y estamos aparejándonos. También una hermana joven que no está aquí, que no está hoy día. Nuestro hermano Sergio Riffo con nuestra hermana Joana Jorquiera. Se casaron el miércoles, mi hermano, por el civil. Y luego tuve unas ceremonias con ellos en la casa de mi hija. Y estuvieron muy contentos, muy agradecidos. Que eran de estar hoy día en reunión, no los veo por ningún lado. Amén. Esperamos que Dios los restaure y que Dios haga una obra maravillosa. Para Dios no hay nada imposible. Son días difíciles, días los cuales no queremos fallar. Y queremos quedarnos del lado de la palabra. Amén. Fue triste oír algunas cosas en la mesa. De caso de ella que anduvo quedándose en los puentes durmiendo. Y por ahí la encontró alguien y se la llevó a la casa. No toda persona puede. Yo creo que aquí el que tengo entendido que dormía en puente o de ajo en Mapocho. En su tiempo era el hermano Rafael Soto. Esos años. Y ahora encontrarme con una hermana joven. Que por causa de su rebeldía. Por causa de no llevarse bien con su mamá, su papá. Andaba durmiendo debajo de los puentes. Y ahora ordenado su vida, ordenado su matrimonio. Yo creo que debemos desearle lo mejor. Amén. Dios nos ayuda a todos nosotros. A mí me conmueve porque yo también fui rebelde. Yo era un rebelde sin causa. Tenía buena cama. Tenía buena comida. Con mi abuela. Pero cuando yo me enojaba, me iba a quedar al cerro. Era un rebelde sin causa. Y debido a mi rebeldía, debido a mi soberbia, que era tan soberbio, me trajeron al lado de mi padre. Y tampoco duré mucho tiempo con él, hermano. Así que yo entiendo cuando los jovencitos son rebeldes, son porfiados. Porque yo fui, yo creo que más porfiado no voy a decir. Amén. Así que le damos gracias. La abuela se aburrió conmigo pegándome con lazos trenzados. Y el último me pegaba con varillas de mimbre. Y estaba tan acostumbrado, tan rebelde, que le decía, siga pegando más, por decir. Entonces, a veces somos tan rebeldes que no saben por qué estamos aquí. Y hoy día saben por qué estamos aquí, mi hermano. Porque había un Dios que nos llamaría. Amén. Usted y yo, si usted ha sido joven, quizás paciente de legacia. Pero yo fui demasiado rebelde. Así que entiendo hasta jovencito también que fue rebelde. Y que ando se los puentes. Entonces, ojalá Dios ayude aquí a los hermanos más jóvenes. Ayude aquí a las hermanas también. Para que ojalá no lleguemos todos a vivir así. Hoy día anduve, salí a caminar un poco y me pude encontrar que en mi población hay como cinco, siete familias viviendo con puras pasadas, mi hermano. Con puros cartones, que yo no lo había visto. Entonces, a uno le da pena de ver familias que están viviendo con cartones, tapados con nylon, mi hermano. Bueno, y así va viendo familia uno. Ustedes han dado cuenta que lo que Dios nos ha dado a ustedes a mí es más grande de lo que tenemos. Y debemos ser, pero muy, muy agradecidos. Debemos estar muy contentos porque Dios nos ha dado gracias. Bueno, al hablar de la familia, años atrás mi hermano Belisario Navarro me regaló estos folletos, yo los tenía tomados ahí. Y decía, Señor, hoy día en la mañana, ¿qué hago? Poco el tiempo que tengo para soltar al pueblo. Pero, y me clavé en este mensaje de la familia. Y bueno, esto lo vamos a leer. Y espero que Dios lo ayude. Alguna enseñanza tendrá que haber para ustedes. Amén. Dice su siervo, pero en Génesis 2, cuando él hizo al hombre, él dijo, yo soy. I-H-U. O-J-U-B-H-U. O-J-B-H-U. Jehová. Que significaba, yo soy el todo existente. Quien ha creado algo tomado de mí mismo, para que sea mío. O un pequeño temporal o aficionado. Mío. Gloria, ¿por qué? Él le dio al hombre. Jehová significa que él le dio al hombre que fuera un Dios aficionado. Porque él es padre, Dios. Y él se hizo, él hizo al hombre un Dios aficionado. Así que él ya no es un auto existente. Él existe con su familia. Amén. Amén. Él a Elohim. Ahora, ahora, él es Jehová. Jehová significando el que existe con su familia. Amén. Ahora, Dios hizo al hombre para que fuera el predominante sobre toda la tierra. Él tenía dominio. Él tenía dominio. Y la tierra era el dominio del hombre. Eso es escritural. Entonces, si ese era su dominio, él era Dios sobre la tierra. Él podía hablar y así era, él podía hablar esto y así era, y allí está el Dios. Jehová, el que una vez existía en auto existencia, pero ahora existe con su familia y sus pequeñitos con él. Allí lo tienen. Amén. Por eso que él es que no ha llamado. Amén. Él es que no ha escogido. Amén. Y aquí estamos como una familia. Amén. Ese es el propósito de Dios. Y su propósito como padre, como padre supremo, era de ser uno con su familia, con su familia terrestre, Adán y Eva. Y la única manera en que ellos podían ser como una familia con Dios, era porque la naturaleza de Dios estaba en ellos. Juntamente con Dios y ellos con la naturaleza de Dios llegaron a ser una sola unidad. No es un cuadro muy hermoso. Amén. Amén. Dios en su familia, padre sobre todos, supremo, no había muerte, no había tristeza, no había angustia, no había nada de eso, solo había gozo, inefable. Nunca se enfermeaba, nunca les partía el alma por un duelo, era uno con Dios. Dios, qué cuadro tan perfecto. Y eso era por razón que la misma naturaleza de Dios estaba en esa gente. Por lo tanto, lo que ellos hacían, ellos seguían exactamente en línea con Dios. Y Dios con ellos, llamándolo a esa unidad. Amén. Amén. Note. La gran obra maestra de la familia, el esposo y la esposa no pueden ser verdaderamente una familia a menos que sean uno. Amén. Una familia unida no puede estar los dos separados. Amén. Tienen que estar los dos llegar a ser uno. Amén. Y ese es el propósito. Porque las familias se rompen, es porque el esposo y la esposa no son uno. Amén. Ellos tienen que ser uno. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Si no lo son, no son una buena familia. Amén. La esposa tirando para un lado y el esposo para otro. Eso haría una familia horrorosa. Amén. Amén. Pero más bien, en mutuo acuerdo, con amor, el uno para con el otro, eso sí es una familia. Amén. Amén. Y ahora, esa fue la obra maestra de Dios. Y toda la verdadera familia aquí tipifica eso. ¿Ven? Y ahora la familia es una obra maestra. Ha venido otra vez, Cristo y su novia. Amén. Pues es que tenemos que concordar cada día usted más con la palabra. Amén. Mientras que la palabra no llegue a concordar con nosotros, estamos separados. Amén. Tiene que haber una unidad entre Cristo y yo. Tenemos que llegar a ser uno. Amén. 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 Cristo y su novia, listos para venir. El segundo Adán, la segunda Eva, ahora están listos para regresar a su hogar. Todo el cuadro ha sido redención de donde estaba devolviéndolo. ¿Ven? Exactamente así, trayéndolo de nuevo. Ese mensaje es la obra maestra. Y es igual como cuando un esposo toma a una esposa y le dice, si tú fueras una buena mujer, si tú cuidares la casa y si me fueres fiel y si me cuidares bien la ropa, si tenemos familia y le fueres una buena madre y si hicieres estas cosas, yo trabajaré hasta que sangre en mis manos para proveerle la vida si hicieras esto. Pero luego piénselo, ¿qué tal si esa mujer resulta muy mala, vive perezosamente, no hace nada? Entonces, preciso la gracia para mantener esa familia unida. Amén. Gloria a Dios. Ocosías, en el mensaje, ¿por qué? Porque era hijo de Acap, había sido criado en esa clase de hogar que era un hogar tibio. No era del todo cristiano. Su madre era una pagana y su padre se había casado fuera del compañerismo, se había casado con una mujer que no era creyente. Y ese siempre es un hogar muy malo en el que sería criado cualquier niño cuando la incredulidad y la fe intentan mezclarse. Y miren, si el padre hubiera sido un hombre verdaderamente fuerte en su fe, el hijo hubiera tenido una mejor oportunidad. Pero no fue así, él no la tuvo. Él sabía que existía un Dios, él sabía que existía un Jehová. Entonces, los dioses de su madre, y así por el estilo, él estaba todo confundido. Y después de la muerte de su padre, este muchacho en esta condición se enredó de una manera y de otra, y su manera y de otro y de otra. Y uno va en esta dirección y otro va en aquella dirección. Con razón, estamos produciendo tanta delincuencia juvenil y toda clase de cosas bajo el nombre de cristianismo, es porque no hay unidad. No existe un verdadero llamado para pararse firme por Dios. Así que los machimonios que están aquí esta tarde y los que me están escuchando, Dios les sea guiándoles. Aquí vemos el amor de Dios, el amor. Él deseaba una familia de hijos, hijos que se parecieran a él. Ante él está toda la humanidad como una sola masa de barro. De esta forma, o de esta misma masa de barro, él hará vasos para honra y vasos para deshonra. La elección será su propia elección. Entonces, aquello ser escogido, nacido de su espíritu, ser entrenado para ser conforme a su imagen, en su modo de vivir. Él reprenda con toda tolerancia, dignidad y misericordia, él castiga con sus manos heridas de clavo. Amén. A veces, el farero tiene que tomar el vaso con el cual está trabajando y quebrarlo completamente para así reconstruirlo exactamente como él lo desea. Pero es amor. Así es su amor. No hay otra manera para mostrar su amor. No puede ser. Amén. Ustedes no podían amar nada que no fuera de su propia naturaleza. Lo amoroso tiene que unirse con el amor. Una esposa y una esposa tienen que amarse el uno al otro. Si alguna vez van a llegar a un nivel, la familia tiene que amarse el uno al otro. Si alguna vez van a llegar a un nivel, algo para ser amado. Uno busca por donde quiera encontrando un muchacho para que sea su esposa a la cual uno ama. Ella busca encontrando un esposo que ella pudiera amar. Amén. Van a la iglesia el domingo por la mañana para su religión como por unos 20 minutos y si el pastor toma como unos 20 minutos la mesa electiva lo sanciona. ¿Qué es esto? La vía del hogar está llegando a su fin. Por eso es que vemos tantos hogares divididos, tantos hogares separados. Cada uno por su lado. Solía ser que el padre y las madres se amaban y honraban y se cuidaban uno al otro. Amén. Hoy está pasando aquí en Chile lo mismo que vivía años atrás en el Perú. Separados el marido y la esposa en el mismo hogar. Separados. cuando Dios me hizo predicar sobre el arca de Noé como Dios tomaba los animales y los llevó al arca les sacaba el odio les sacaba el veneno y cuando llegaban al arca vivían en paz. y tomó el ejemplo de un hermano hermana le dije hermana ¿dónde está tu esposo? allá. Y ellos hacían tres años que no se no se saludaban y estaban viviendo en el mismo hogar. Tenían camas piezas separadas. Amén. Y aquí en la iglesia también tengo un matrimonio así. No voy a decir quién es mi hermano. Son dos matrimonios que tengo así aquí. ¿Aquí en manos flores? Sí, en manos aquí. No se lo digo a ustedes porque se escandalizan. Porque ustedes no saben que lo cáncer en el lugar del otro. Amén. 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 Hay mucha gente que le gusta hablar condenar. Amén. Pero lo que menos tienen oración para esperar. Amén. 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 ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ven. Y cuando ella llegaba a ser anciana y canosa y arrugada y su pobre cara vieja toda seca y su tíojo colgándole en su nariz, papá la amaba tanto como la amó cuando ella era joven y hermosa. Pero hoy yo no quiero ser crítico, pero cuando ella se pone un poco anciana él la cambia por un modelo nuevo. Puede ser de esa manera como cambiar automóvil o algo. Puede ser que ese real amor familiar ya no existe. Algo ha sucedido. La vida del hogar está llegando a su fin. y espero que la novia lo lo revierta. Amén. ¿Cuándo dicen eso mi hermano? Amén. Amén. No tenemos el antiguo guaramericano como antes lo teníamos muchos años atrás. Ahora cualquier hombre y su familia una familia correcta buena noble y obediente ellos son uno cada quien uno con el otro cualquier familia y si hay algo que nos separa entonces eso no es correcto y la familia entonces está dividida. Amén. Que Dios nos ayude. la familia estando quizá en el mismo hogar a veces la familia está dividida y los hijos están viéndose a cena. Amén. Oh Dios nos ayude. Amén. Ojalá una hermanita me decía ¿qué puedo hacer hermano flores por mi esposo? Yo le digo usted no tiene que hacer nada. Él es que va a tener que dar cuenta de su hogar mi hermano. El hermano Bracan dice que no le va a pedir cuenta a la mujer del hogar le va a pedir cuenta al hombre porque él es la cabeza del hogar. Amén. Y si el hombre es voluble si el hombre es débil si el hombre es mmm Amén. Oh Dios nos ayude mi hermano. Amén. Dios nos dé gracia María Gustava él estaba un día domingo predicando dos horas sobre este tema pero vamos a hacerlo mi hermano. Pero Dios le ayuda a los que estamos aquí esta tarde y también Dios ayuda a toda la gente que está escuchando. Amén. Ahora cualquier hombre y su familia una familia correcta buena noble y obediente ellos son uno cada quien uno con el otro cualquier familia y si hay algo que nos separa entonces eso no es correcto y la familia entonces está dividida en algún lugar pero debe ser todo uno el padre con la madre la madre con el padre hijos con los padres padres con los hijos todos de acuerdo y cuando usted ve eso ahí ve un cuadro muy amoroso Amén Amén ¿Cuánto dicen amén aquí? ¿Cree que Dios lo podemos llegar a hacer? Amén eso es lo que causa la separación en familia es el descuido del amor eso causa la separación de iglesia el descuido de amor tenemos que tener amor Amén Amén me imagino que su amorcito vino también yo sé que usted se siente de esa manera en cuanto a ella ella todavía es su amorcito y de esa manera nosotros yo sé que nosotros todos somos cristianos nos sentimos de esa manera respecto a nuestras esposas y ellas todavía son nuestro amorcito yo espero que eso nunca cambie en mi familia Amén y que eso nunca cambie en su familia Amén Amén que siempre nos sintamos de esa manera con respecto a nuestras esposas Amén y esto lo voy a decir para los puros maridos esta tarde y cuando vean ustedes maridos que su esposa y la quieren ver como una verdadera esposa que significa que usted hermano no está viviendo como un verdadero esposo para Cristo Amén Cambió la cosa porque nuestro esposo es Cristo Amén y yo soy el esposo de mi esposa Amén entonces si voy a exigir algo a mi esposa cuanto más me exige Dios a mí Amén significa que los esposos aquí nos estamos viviendo de acuerdo a nuestro esposo espiritual nos falta algo Amén ¿Cuánto dicen Amén? y nuestra esposa no pueden obedecer no ni pueden reflejar no porque ellas están reflejando lo malo de nosotros y no pueden reflejar cuánto nosotros le servimos a Dios o amamos a Dios entonces toda hermano que está aquí en este lugar de desear con su esposa en primer lugar llegar a ser uno Amén Amén yo sé que es difícil pero nada imposible Amén 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 Difícil es cuando el hombre quiere imponer su idea pero fácil es cuando el hombre quiere llevar su matrimonio que su esposo sea Jesucristo que sea la palabra Amén 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 Ponga a Dios siempre por delante Amén No importa cuán difícil esté la cosa Amén Póngalo en adelante Amén y él va a pelear la buena batalla Amén 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 ¿Cuántos lo creen? Amén 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 Después de todo, ellas se paran al lado de nosotros para ayudarnos a pelear estas batallas y las necesitamos. Sin embargo, le he dicho muchas cosas duras a ellas, pero no fueron dichas de tal manera que se sintieran mal. Fueron dichas de tal manera para mantenerlas en línea con el Evangelio. ¿Ven? Ese es el instrumento de Satanás donde obra con más empeño. Ese fue su primer instrumento. Él nunca ha cambiado. Él todavía queda libre allí para... y Él es. Nosotros, sencillamente, tenemos que orar constantemente por nuestras hermanas. Por supuesto, ellas también oran por nosotros. Y juntos, como una sola unidad, marchamos hacia adelante, como un ejército invencible, con nuestro gran capitán en jefe, Cristo Jesús, y su palabra yendo delante de nosotros, abriendo un camino para nosotros. Amén. Ahora, los padres de este joven, su madre es alemana, no hablando mal de los alemanes, pero hay una tendencia en esa familia, y es que ellos se sientan y no puede hablarles. Y ellos simplemente, no miran a uno fijamente el rostro, ellos tienen la hermana de esta muchacha, la madre de este muchacho, su hermana. Yo he venido por la calle en muchas ocasiones, y esta jovencita está sentada en el Porsche, y le digo, buenos días. Y ya, simplemente me miran. Amén. A veces pueden tener aquí, aquí mismo en la iglesia, pueden tener a una hermana que le dan a salvar y no le dan la mano. Amén, Señor. Tiene un espíritu alemán, por favor. ¿Qué le hace a usted, por favor? Usted no se va a enojar por eso. Porque hay un aís para el que se escandaliza. Y hay un aís para el que se escandaliza. Eso es, Señor. Entonces, es que el gente no se va a escandalizar, mi amor. Si no le dio la mano, la deja. A ver. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y yo me detengo y le digo, ciertamente es una mañana muy hermosa, y ella simplemente se queda para allí, y lo mira uno, una mujer inteligente, y yo le digo, venga a visitarnos en algún momento. Y ella simplemente se queda para allí, y mira. Bueno, sus hermanos también son así, su padre y sus madres son así. No les da ni frío ni calor saludar al hermano, no les da ni frío ni calor darle un abrazo al hermano o a la hermana. Tienen su propio carácter. ¿Y qué le va a hacerle a usted, mi hermano? Amén. Tiene que ser Dios que lo cambie. Amén. Ahora bien, los genes en el padre y la madre de este joven, no importa cuántos sean desconvertidos, eso permanece en la carne que el joven tiene por herencia. Por lo tanto, el muchacho tiene un complejo que viene de la familia de su madre, y es que ellos no son perdonadores, ellos no se disculpan, y esa es la condición de ese joven. Una persona que tiene ese comportamiento, conversaba ayer o antes de ayer con un matrimonio, es porque esas personas nunca perdonan. Siempre se justifica que lo que ellos hacen está bien, y lo que hacen los demás está mal. Y hay una hermana que está aquí en la iglesia viniendo, es antigua y está viniendo, y al que quiere saludo, y al que no quiere, no saluda. ¿Y qué le va a hacerle a usted? Amén. Pero usted no sea como ella. Usted no sea como ella. Amén. Amén. ¿Qué es lo que tiene importancia? Que su amor, que está en usted, ella no lo enfríe. Amén. Porque a veces pareciera que se enfriara. ¿Y por qué se va a enfriar, mi hermano? Si usted no tiene ningún complejo, es ella la que tiene complejo. Amén. Es ella la que todavía tiene herencia, quizás de su abuelo, o bisabuelo, lo lleva en su cuerpo. Y si no vence. Amén. Pero puede que algún día venza. Amén. 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 La esperanza en nosotros está que llegará un día que venza. Amén. Amén. ¿Cuándo está queriendo aquí? Amén. Amén. Pero mientras venga, ¿hay una esperanza? Amén. Amén. Y ustedes permitan que un miembro de la familia se ponga nervioso. Se pasa el siguiente miembro y el siguiente miembro. Y cuando menos piensan todo, todos están molestos y discutiendo. Y un miembro de la familia se molesta por algo, eso molesta al otro, al otro, al otro. Y cuando menos piensan toda la familia, están molestos. Ese es Satanás. Amén. Amén. Se metió en el medio y están todos discutiendo. Luego, si un miembro de la familia se regocija, que el resto de ellos se regocijen con él. Así que todo lo de la familia, traten de hacer eso. Amén. O sea, traten de llegar pa. Amén. Que cuando la cosa esté fea, usted pueda contestar en vez de una palabra prepotente, o contestar con amor, con gozo. Amén. Amén. Y cuando el otro venga con una palabra fuerte, usted tenga una palabra blanda, de amor. Con miel. Amén. O Dios nos ayude. Y si entra en el tema del otro, va a entrar el otro, el otro y a la larga, hermano. Eso es, señor. Eso es. Es una casa de locos. Amén. Y ya vienen los manotazos, los arañazos. Amén. Después vienen los platos, las tazas, las cucharas. Amén. Y cada uno por su lado. Amén. Y eso es obra de Satanás. Amén. Amén, señor. Amén. Usted, principalmente, como jefe de hogar, rompió su protocolo. Amén. 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 Como jefe de hogar, usted sabe a dónde está llevando ese hogar. Amén. Y sabe a quién le está dando la prioridad que está entrando. Amén. Entonces, por eso es que hay hombres que a veces me han dicho hermanas, llegan a la reunión y salen de aquí de reunión y en vez de salir mejor, salen peor. Amén. 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 Pero que, y si salen peor, es porque no se arrepienten. Es porque el espíritu de adentro que está corrompiéndolo, está hirviendo. O están pensando que la esposa vino a decirle a un diácono. O están pensando que un hermano fue con el cuento mío a la casa. Es lo primero que el diablo le coloca a un hermano. Amén. Y está hirviendo por dentro. Entonces, sale de aquí. Uuuh. Entonces, ¿para qué vino la iglesia? Venimos a la iglesia para arrepentirnos. Amén. Venimos a la iglesia para que Dios descubra lo que está mal en nosotros. Amén. Venimos a la iglesia porque queremos corregir. No solamente nuestra vida, ya nuestro hogar, mi hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ustedes tienen un objetivo. Y ese es Jesucristo. Fuera de eso, no hay nada más que importe. Ese es él. Luego, en segundo lugar, para la familia de ustedes. Y luego, en tercer lugar, para ustedes. Amén. Pero primero, para Dios. Amén. Amén. No es usted el primero en el hogar. El primero en el hogar tiene que ser Dios. Amén. Y el segundo en el hogar, su familia. Amén. Y el tercero, usted, por mi hermano. Amén. Así que aquí se cayó. Se termina la parte que se llama bravo, cunada. No, no, no. Dios nos ayude. Amén. 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 ¿Le leo de nuevo? Amén. ¿Cuánto creen que le lea de nuevo? Amén. Está en el mensaje, ¿cómo puedo yo vencer? Usted tiene un objetivo. Y ese es Jesucristo. Fuera de eso, no hay nada más que importe. Eso es. Es luego, en segundo lugar, para la familia de ustedes. Luego, en tercer lugar, para ustedes. Pero primero, para Dios. Y sigue para la familia de ustedes. Y luego para ustedes. Ustedes son el número tres. Yo me saqué a la número dos, mi hermano. Ya bajamos ahora. Amén. Amén. Oh, ya se pueden ser triste, hermano. No estés triste, mi hermano. Estés contento, mi hermano. Amén. Y para la familia de ustedes. Y luego, para ustedes. Ustedes son el número tres. Ese es el fin del camino. Ustedes se ponen al fin. Él lo hizo. Amén. Tantos. Hoy día, tomen ustedes a una familia de personas que empiezan a ir a la iglesia. Y Dios sana a la pequeña familia. Él los bendice y les da el Espíritu Santo en su vida. Los niñitos oran alrededor de la mesa. Ellos oran antes de acostarse. La madre y el padre. La madre y el padre unen sus manos y oran. Y cuando menos lo piensan uno. Entonces ellos quieren llegar a lo que ellos, a lo que el mundo llama una mejor clase por la cual asociarse. Ellos se mudan a un vecindario diferente. Y allí se dan cuenta que llegaban a ser influenciados por la influencia incorrecta. Amén. Ustedes en casa de siempre donde está el reino de Dios y donde la gloria de Dios está derramando. Amén. 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 ¿Acaso Dios no sabe a dónde nos ha colocado? Yo le creo que viviéramos allá en las condes Viviríamos en las condes, mi hermano Pero Dios nos colocó acá, mi hermano Amén Pero hay gente que vive, vive Pensando en cambiarse a un mejor lugar Y el mejor lugar es Cristo, mi hermano Y si Cristo está en tu corazón Ese lugar donde vive va a cambiar, mi hermano Y eso es lo que la gente Piensa que cambiarse Yo tenía a mi hermano Que no podía salir con paquetes para el centro No podía andar con nada Y nunca le gustó vivir para acá abajo Siempre tenía una vista arriba Eso es lo que nunca me gustó a mí, mi hermano Y veo a ese hermano Queriendo cambiarse a lugares mejores No se cambien a lugares mejores, mi hermano Cámbiense al lugar donde la palabra venga Yo le decía a un hermano No sé por qué Dios Todos los tabernáculos Los ha sacado, los extremos, las poblaciones Y nos ha hecho un tabernáculo en el centro Amén Es que hermano Es que tenemos que explicarle a los ricos No, no, no Es Dios aquí que hace la obra No es usted ni yo, mi hermano Si Dios hubiera querido que estuviéramos Un templo ahí en la calle Arturo Plano Lo tendríamos, mi hermano O hubiera querido un templo en la calle 11 de septiembre La tendríamos Pero Dios nos dio aquí, mi hermano Amén Amén Oh, Dios nos ayude Amén Dios nos dé gracia Amén Amén La gente siempre anda buscando algo Y después tiene que vivir de acuerdo Como vive la gente Amén Amén Y cuando menos lo piensa uno Entonces ellos quieren llegar a ser lo que ellos El mundo Llaman a la mejor clase Con la cual asociarse Ellos se mudan a un vecindario diferente Y allí se dan cuenta que llegaron a ser Influenciados Por la influencia correcta Ustedes deben quedarse siempre Donde está el reino de Dios Amén Y donde la gloria de Dios se está derramando Amén Amén Permanezcan donde pueden ser alimentados Espiritualmente día y noche Entonces cuando menos lo piensen Separaciones Entran en el hogar Inmundanidad Y ellos se enaltecen Lucía hizo esto Él se enalteció Y entró mucho orgullo Amén 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 ¿Cuándo están contentos? Amén ¿Están contentos con la casa que Dios le ha dado? Amén Que el cliente lo coloco a vivir en la legua Ese lugar tiene que prosperar Amén Amén Porque Dios es un Dios real y verdadero Amén 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 ¿Cuándo lo creen? Amén No ande deseando lo que no debe desear Amén Amén Si Dios lo mandó a vivir al fondo aquí no tenga problema Dios lo quiso así Amén Amén Pero cuando la gente anda pensando que la gente es mala Que me van a saltar y que me van a Eso te va a suceder Amén Amén Porque tú lo estás deseando Amén Tú estás llamando a los espíritus a la escena Amén Amén Dice lo que el hombre teme Eso le sude a Amén Hoy día saltaron a la hermana A la hermana Mireia En la noche Mi hermano Seis individuos más dos mujeres Le hicieron tirar el portón con un chuzo Mi hermano Y ella estaba desesperada Le querían quitar al niño Le pedían la plata a mi hermano Y ella estaba Y ya Llegó un momento que tenía la cuchilla puesta aquí O la revolver Y dijo Señor clamó Lo único que se puso a aclamar Y en eso que se puso a aclamar Mi hermano Apareció un policía Cuando no había esperanza Eran seis Hombres y dos mujeres No había esperanza para ella Pero allá apareció un policía Y todos los lanzas Y todos se escondieron en la misma casa Y lo ubicó el caballero Este policía Y lo llevaron todos presos ¿Ve que Dios es grande? Amén Ella me dijo Llegué un momento dado Que tuvo que clamar Enchegarse Rendirse Amén Dios es Dios Mi hermano Amén Nunca usted se rinda Siempre dígale a Dios ¿A qué esto está en tus manos? Amén Dios siempre lo va a cuidarlo Amén Lo que tú temes Eso te va a suceder Amén Lo que la persona teme Trae a la escena El demonio Su siervo dice en un mensaje Demonología No sé si es la parte física O la parte espiritual Él dice Hay personas que aquí en la iglesia Ora Oramos Y salen sanados Amén Y salen para afuera Y dice El Señor no me sanó El diablo Ellos tan pronto Hablan Resucitan al diablo Amén Y siguen enfermos Amén Amén Oh Dios nos ayuda Amén Amén Dios nos dé gracia Amén Amén Aquí venimos Mi hermano Para que Dios nos apareje Amén Aquí yo vengo Esta mañana Perdón Esta noche Vengo para que Dios Cambie mi hogar Amén Pero el primer hogar Que quiero que Dios cambie Este que está aquí adentro Amén Amén Porque este hogar A veces se ha puesto difícil Pero Dios lo puede cambiar Amén Amén Dios es un Dios real y verdadero Amén Amén Puede que que esté Deseando algo que no es correcto Pero mi hermano Viva conforme Lo que Dios le da Amén Y si Dios le da poco Sea agradecido Amén Si Dios le da mucho Sea agradecido Pero nunca se le sube Al humo A la cabeza Amén 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 ¿Cuántos lo creen? Amén ¿Cuántos dicen amén? Amén 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 Dios el mismo De ayer De hoy Por los siglos Amén Amén Aquí estamos Esta tarde Para arreglarnos Para aparejarnos Para ser como una familia Y usted padre Y usted padre o madre No ha sido Un verdadero padre Para su familia No ha sido usted madre Una verdadera madre Para sus hijos Quiero decirle Que Dios Perdóname Amén Amén Ayúdame Permíteme Que el tiempo Que me queda Me apareje Amén Amén Quizá mi esposo No tiene tiempo Él De hablarle A mis hijos Pero yo tengo Todo el día Para hablarle A mis hijos Amén No tengo Todo el día Para pegarle Tirar las mechas Amén No Tengo el tiempo Que Dios me da Para hablarle Amén 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 Tengo el tiempo Que Dios me da Para poder llevarlo a orar Amén Y si estamos todos En la mesa Tengo el tiempo También Para hacerle orar Ahí en la mesa Desgracia por los alimentos Amén Y su siervo A veces tomaba Rebeca Tomaba Sara Tomaba Billy O tomaba José Y estaban en la mesa Orando Amén Y a veces le hacía preguntas Que él tenía poco tiempo Y para incentivarlo Le daba un regalito Que contestaban bien las preguntas Amén Amén Y tu padre Que hace por tu familia Amén Los critica Todos son malos Pero el malo es Es principalmente Que el malo eres tú Amén Amén Antes el malo Tus hijos Tus mis hijas El principal malo Eres tú Amén Amén Y aquí Aquí donde se los pone Amén Amén Dios no ayude Dios no dé gracia Amén Su familia Y con profeta Es Lo que usted es Amén Y hogares Divididos Hogares Separados Hogares Viviendo Sus propias cuentas Oh Dios Nos ayuda A nosotros Amén 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 ¿Oraremos? Amén ¿Oraremos principalmente por los matrimonios que le he dicho que están aquí mismo y están separados de camas? ¿Oraremos también por los que están separados de hogar? Porque también tenemos separados de hogar. ¿Ustedes qué están hablando con los jóvenes? Estamos hablando de la familia. Estamos hablando de ser uno con la familia. Pero estamos divididos. Estamos separados. Entonces Dios nos dé fuerza. ¡Amén! Dios nos dé gracia para que Dios aparezca en su pueblo. Usted pensará que ya se va en el rapto y su familia está totalmente dividida. ¿A dónde cree que no? ¡Amén! No hay nada, no hay nada en una familia dividida. Ahora, mi hermano, pudiendo estar juntos, Dios nos ayuda a nosotros. ¡Amén! ¡Amén! Pongámonos de pie entonces, mi hermano. Voy a continuar hablando la responsabilidad de los padres. Estaría una hora más esta noche, pero no quiero aburrirlo, mi hermano. Amén. Quiero que vaya pensando a su hogar. ¿Soy uno con mi esposa? ¿O piense esta hora? ¿Soy uno con Dios? ¿Yo y Dios somos uno? ¿Ahora, yo y mi esposa somos uno? De ahí partamos. ¿A ver? Examinando. Entonces, cuando usted dice, ¡ah, le tengo que orar! Quizá está orando mal también. Y ahora Dios me ayude a fijar mis binóculos. Quizá estaba viendo tres y es uno nomás. Quizá yo me estaba viendo en primer lugar y soy tres, por mi hermano. Mi lugar es el número tres en el hogar. Estoy mal. Y me creía rey de la casa. Y el rey de la casa es Dios, por mi hermano. ¡Amén! Que Dios los cambie, mi hermano. Gracias te damos, Señor Jesús. Te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza. Porque tu gracia, tu amor y misericordia seas tú ayudándonos. Te ruego, Padre, por todos estos matrimonios que hemos tenido estos días, Padre. Estas confirmaciones de matrimonio. Oh, Dios mío, seas tú guiándonos, guardándoles. Que tu gracia, tu amor sea con ellos, Padre. Y a nosotros que ya estamos aquí terminando nuestra carrera, también ayúdanos a terminar la carrera, Padre. Como tu palabra dice que el que perseverar hasta el fin este será salvo. ¡Amén! Señor, tu palabra es real, tu palabra es verdadera. ¡Amén! Tu palabra nunca ha fallado, Señor. ¡Amén! Te doy las gracias porque tu palabra es grande. ¡Amén! Tu palabra es maravillosa. ¡Amén! Y estamos aquí con un solo objetivo, Padre, porque queremos llegar a ser uno contigo, Padre. El gran propósito tuyo es que tú deseabas que Adán y Eva llegaran a ser uno contigo. Pero el diablo los separó, Padre. Pero hoy día tú nos estás uniendo, Padre. Estamos llegando a ser uno contigo, Padre. Y permite que en nuestra vida pueda entrar tu Espíritu Santo. Pueda doblegarnos, Padre. Podamos llegar a rendirnos y a reconocer que sin ti nada somos. Tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro absoluto. Tú eres el todo, Padre. Que seas tú nuestro esposo. Que seas tú el líder de nuestro hogar, Padre. Que seas tú el que aparezca en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a los matrimonios que estén en problemas, que estén en batallas. Quizás algunos matrimonios aquí, jóvenes o ancianos viven peleando, Padre. Afínalo en tu palabra. ¡Amén! Oh, que tu palabra sea real y verdadera. Tu gracia, tu amor, tu misericordia, sea ayudándonos, Padre. Amén. Ayúdanos a todos los hermanos tanto del sur como del norte, Padre, que han estado oyendo tu palabra en esta hora. Tu gracia, tu Espíritu Santo sea con ellos, Padre. Quizás pareciera que no una gran palabra, pero, Señor, esta palabra hace más de lo que nosotros pensamos. Tu palabra nos llama a una verdadera unidad, Padre. Porque en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. Una verdadera unidad familiar, Padre, donde no habrá ninguno separado, Padre. Hoy día nos encontramos, Señor, con todavía nosotros y tu palabra nos encontramos separados, Padre. Hay una carne que nos está estorbando, hay una carne que nos trae problemas, Padre. Pero estamos creyendo que va a llegar esa hora, va a llegar ese minuto que nuestros cuerpos van a ser transformados. Señor, nos damos cuenta hoy, Padre, que muchas cosas que hacemos nosotros con el hogar, con nuestra esposa, nos encontramos, Señor, a veces los matrimonios divididos, separados. Y a veces, Señor, los hijos, cada uno por su lado, Padre, haciendo sus propias cosas, Padre, porque ellos están viendo el ejemplo de papá y mamá. Ayúdanos, Señor, Padre. Ayúdanos a parejarnos. Ayúdanos a vivir toda tu palabra. Ayúdanos a arreglarnos, a parejarnos. Te ruego, Padre, ya que ha venido una ola de casamiento, Señor, este año, seas tú guiándonos y ayudándonos, Padre. Y que ojalá cada creyente, cada hermano, podamos aparejarnos. Y también los hogares que están divididos, Padre, separados y no unidos por tu palabra, tú los puedas unir con tu palabra. Señor, te damos las gracias. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Dele gracias, mi hermano. ¿Cuál será su deseo esta noche antes de salir por estas puertas? ¿Qué haremos con la palabra profética? ¿Qué haremos con su palabra revelada? ¿Qué haremos con su Espíritu Santo que ha estado redargulléndonos? Gracias. Gracias te damos, Padre. Te amamos, te bendecimos. Lloramos en fe, Padre, para que cada hermano, cada familia, para que yo, Señor, y mi hermano y mi hermano que estamos presentes, lleguemos a ser uno con tu palabra. Que no haya separaciones, Padre, que no haya divisiones, Señor. que lo que tu palabra diga, eso lo creemos, Padre. Señor, y te amamos, te bendecimos. Y que ojalá en cada hogar donde sus padres tienen que trabajar, las madres sean verdaderas, amas, dueñas de hogar, que puedan llevar bien que puedan llevar bien tu palabra a sus hijos, pueden enseñarles bien tu palabra, llévalos a orar, Padre, llévalos a orar, al familiar, que a veces papá no tiene tiempo, y mamá está en el hogar, Padre. por eso que tu palabra es mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Solamente tú la levantarás, Padre. Tú la arreglarás en tu vida, porque palabra tuya eres grande, maravilloso, por la gracia en tu palabra. Señor, una verdadera madre, una verdadera mujer cristiana es un buen aporte para su marido. Gracias te damos, Señor. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Señor, al salir por estas puertas, que tu Espíritu Santo se vaya con nosotros y si algo nos damos cuenta que no lo estamos viviendo, que lo podamos vivirlo, Padre. Que lo podamos obedecerlo, Señor. Te ruego, Padre, por este matrimonio que he citado esta noche para conversar y no han llegado, sea estudiándole y ayudándole, sacándole de su campo de batalla, Padre. Sacándole de sus cosas que están pensando cosas. Señor, te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la alabanza. Tú eres digno de toda la alabanza. Tú eres digno de toda gloria. Amén. Tenemos hermanos y hermanas trabajando todavía hasta ahora. Señor, pero tu gracia nos ayude, Padre. Que ellos cuando puedan escuchar tu palabra, sea el Espíritu Santo bajando a ellos, Padre. Y que tu gracia, que tu amor sea guiándolos y ayudándolos. te lo entrega con tus manos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Abraza a su hermano y a su hermana y dele gracias con gratitud de corazón. Amén. Amén. Nos vamos cantando un corito al Señor. Amén. 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 Tengo tu hogar en la tierra eterna, donde no entra la fuente, porque creeré y seremos siempre. Tengo un hogar más allá del puente, tengo un hogar, hablo llorado, el sonrío grito y amado muerde. Los caminos despegan al otro lado, nos abrazarían cruzar el puente. Tengo tu hogar en la tierra eterna, donde no entra la fuente, porque creeré y seremos siempre. Tengo tu hogar más allá del puente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!